Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí, hoy lo sentí Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú, me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar, como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Si te sientes triste, aquí estoy yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor 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 Solo tú me haces feliz con tu amor